Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar, en este caso, en el Chornomorets Stadium, Ucrania, frente a Chipre, por un partido amistoso. El equipo ucraniano viene de empatar a 1 con Eslovenia por la Eurocopa, de ganarle 2-0 a Eslovenia, también por Eurocopa, de perder 1-0 con España, de ganarle 2-0 a Macedonia y de empatar sin goles con el equipo de Eslovaquia. El equipo chipriota viene de perder la eliminatoria 3-2 con Bosnia, de ganarle 2-1 a Israel, de perder 1-0 con Bélgica, de perder 1-0 con Gales y de ganarle 3-1 a Andorra. Partidos entre sí, hay uno solo que tenemos como un amistoso internacional, Chipre y Ucrania empataron a un gol, es muy fuerte el equipo ucraniano para enfrentarse con Chipre. Ucrania va a ir con Piató, Kutcher, Shevchuk, Rakitsky, Kacheridi, Fedisky, Gurmash, Yousef, Rotan, Kravets y Selesnov. El equipo chipriota va a ir con Panagy, Angeli, Cristóforo, Merkis, Dosá, Artimatas, Dimitrou, Efren, Laban, Sateriouz y Mitidis. Así que vamos un poquito a la pronóstico y predicción de este partido, donde entre 2-1 y 3-1 va a ganar el equipo ucraniano. Para mí hay mucha diferencia entre estos dos equipos. Chipre es un país chico, recordemos que nunca anduvo bien en nada y Ucrania es un equipo que tiene muy buen fútbol. Recordemos los equipos que están participando de la Champions League y Europa League, Shakhtar, hay equipos que andan bien. Así que de ahí sacan jugadores y también el fútbol tiene otro nivel. Por eso creemos que el resultado va a ser parecido a ese, entre 2-1 y 3-1. Y vamos con Kravets como el que más posibilidades tiene de marcar aquí en este encuentro. Así que bueno, nada más, comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación para los apostadores, el grupo de Facebook, Facebook personal. Parlay también, todo ese tipo de cosas. También para los futboleros, futbol fan, todo en la descripción. Enormes gracias, abrazo de gol para todos.